Gracias. Esta es la efeméride de un 12 de febrero. En 1909 nació Bernabé Ferreira. Fue un futbolista argentino reconocido como uno de los más destacados goleadores del fútbol mundial en los años 1930. Es el único jugador argentino que ostenta más goles que partidos disputados. Es considerado el primer ídolo de River Plate. Jugaba como centro delantero y debutó en Tigre 1929. Con la banda roja ganó tres campeonatos de AFA 1932-36-37. Copa de Oro, Copa Ibarguren, dos copas Aldao 1936-37. Con Argentina ganó Copa América en 1937. Distinción, jugador del año 1932, miembro del Salón de la Fama y máximo goleador de la Primera División de Argentina en 1932. 44 goles en 34 partidos. Falleció un 22 de mayo de 1972. En el 2005 fallece Antonio María López, más conocido como Nonín López. Fue un futbolista argentino. Se desempeñó como volante ofensivo. Trayectoria, Chaco Forever, gimnasia y grima de la plata. Temperley. También jugó en Chile y en Paraguay. Fue figura destacada en el primer equipo de Chaco Forever. Por el torneo nacional de AFA, el Albi Negro hizo su debut en la bombonera. El partido finalizó a favor de Boca Junior. Pero la actuación del club de interior fue tan decorosa que la tapa de la revista El Gráfico presentó a las dos figuras del partido. Ubaldo Antonio Ratín, de Boca, y Nonín López, de Forever. En 1956 nació Alfredo de los Santos. Fue un futbolista uruguayo que jugaba como defensa. En su país vichó la casaca de Nacional Defensor Sporting, River Plate de Argentina, Barcelona de Ecuador y Querétaro de México. Con la banda roja ganó dos torneos nacionales de AFA. 1979-81. Un torneo metropolitano en 1980. Con Barcelona de Ecuador, 1-1985. Y con Uruguay logró la Copa América en 1983. En 1988 nace Nicolás Otamendi. Es un futbolista argentino que juega como defensor. Y su actual equipo es el Benfica de Portugal. Debutó en Vélez Sárfiel, 2008. Luego Porto de Portugal, Atlético de Mineiro de Brasil, Valencia de España y Manchester City de Inglaterra. Con el equipo Linies ganó torneo clasura de AFA 2009. Con Porto ganó nueve títulos. Entre ellas Liga, Supercopa de Portugal, TACA de Portugal y UEFA Europa League. Con Manchester City logró un total de nueve. Del 2016 al 2020. Con Argentina ganó la Copa América en Brasil 2021. Copa de Campeones con Mebol UEFA 2022. Y la Copa Mundial en Qatar 2022. Representó a la selección argentina los mundiales Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022. Y para finalizar, en 1961 nació Andrea Carnevale. Es un exfuborista italiano que jugaba de delantero. Actualmente es responsable del sector juvenil de Udinese Club de la Serie A italiana. En su país se puso la casaca de Avelino, Latina, Reggiana, Cagliari, Catania, Udinese, Napoli, Roma y Pescara. Con el club Napoli ganó dos Serie A 87-90, Copa de Italia 87 y Copa de la UEFA 1989. Representó a su país mundial en 1990. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.